Guane es un pequeño pueblo en Colombia, con un museo paleontológico y arqueológico, con sus vetustas casas, con su iglesia de 1600, con sus ancianos que siempre están recorriendo sus pocas calles empedradas, saludando a los visitantes que a diario llegan al lugar. Guane está en una pequeña meseta a unos 10 kilómetros de Barichara, el pueblo monumento nacional en Colombia, por su arquitectura e historia colonial, en el departamento de Santander, al nororiente de Colombia. El turista nacional o extranjero que llega a Buracamanga, capital del departamento de Santander, y recorre sitios como el Parque Nacional Chicamocha, el municipio de San Gil y Barichara, siempre escuchan de la voz de los guías dos palabras, cultura Guane. En los restaurantes y hoteles de Barichara, por ejemplo, se pueden apreciar pinturas rupestres y fósiles en las entradas principales y pasillos, en la Casa de la Cultura, también se exhiben piezas en piedras y el guía reitera. Estamos viendo cultura Guane. Están también los almacenes de artesanías con objetos en piedra tallada y sus pinturas rupestres. En el otro aparece la Iglesia Santa Lucía, la patrona del pueblo y de los invidentes, una verdadera reliquia arquitectónica construida en piedra tallada en el siglo XVII. En el centro del parque está la imagen en piedra del cacique Guamenta, con una leyenda que dice, al cacique Guamenta y sus gentes que fecundaron esta tierra con su sangre. Enfrente del parque se encuentra el Museo Paleontológico y Arqueológico Isabel Ardila Díaz, el sacerdote que fundó este pequeño espacio de memoria histórica. Los objetos que se encuentran en este museo son tesoros de la cultura Guane de Colombia. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.